Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona y Ernesto Valverde se juegan este domingo más que un trofeo GAMPER. El objetivo es limpiar su imagen ante su público en el Camp Nou. El chingurri sigue siendo más que cuestionado, y cualquier desliz ya sería imperdonable para él. El Barça intentará llevarse el trofeo GAMPER 2019 ante un gran equipo, el Arsenal de Emery. Todo indica que Valverde la va a jugar apostando por los dos nuevos fichajes, Frinky de Jong y Antoine Griezmann, para intentar que dicho trofeo se quede en casa otro año más. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.